Vamos a conversar ahora con nuestra directora Nuria Piera, quien nos habla acerca de un tema de actualidad. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Katherine. Nos imaginamos que no fue fácil para los Castillo no honrar su palabra. Buscaron el bajadero del que hablé ayer y ahora dicen que están negociando, hablando con el gobierno. O sea, con el presidente, no con Montalvo, por supuesto. No sabemos a qué punto de coincidencia puedan llegar cuando el reglamento, a pesar de sus amenazas de renuncias, se promulgó. Como buenos abogados, argumentaron, argumentaron y argumentaron. Podrán decir lo que quieran, pero la verdad es que hicieron para ellos aquello que de donde dije, digo, dije, Diego. Ahora, después de esta embarazosa situación, deben tener más experiencia para lograr prudencia. Menos incontinencia verbal y esperemos que hayan entendido que a un presidente no se le presiona de esa forma, por más castillo que se sea. Buenas noches.